Bueno, en este video vamos a ver una herramienta nueva o relativamente nueva que Autodesk ha desarrollado para poder presentar nuestros proyectos no solamente de una manera más interactiva, sino también darnos la posibilidad de presentarlos en formato de realidad virtual. Y lo interesante es que directamente desde Revit nosotros podemos sacar un modelo que podemos recorrer y visitar usando lentes de realidad virtual como los HTC Vive, por ejemplo. Las condiciones con las que tenemos que cumplir es que nuestro modelo de Revit, para poder ser exportado al formato de Autodesk Live, que es así como se llama esta herramienta, que involucra una serie de herramientas que todas pueden y deben trabajar en conjunto. La primera condición es que no podemos tener entidades de CAD dentro de nuestro modelo. Si trajimos alguna planta para usarla como elemento de base para nuestro proyecto o algún componente que fue generado en CAD y lo importamos a Revit, bueno, eso lo vamos a tener que eliminar, porque no va a ser leído correctamente desde la herramienta de visualización. Por otro lado, los modos de visualización que debemos tener activos para hacer la exportación son o Realistic o Raytrace. Si no, nos pide que cambiemos a ese formato. Uy, se me fue el modelo acá. Y el otro detalle que también hay que tener en cuenta, de todo esto si nos olvidamos no hay mucho problema porque la propia herramienta de exportación nos avisa, es que el nivel de detalle acá tiene que estar en Fine, en lo que sería el nivel de detalle más alto. Esos son los elementos que tenemos que tener en cuenta. Ah, sí, y hay un último detalle que también es importante, además de eso que les comentaba, que es que tenemos que estar logueados en nuestra cuenta de Autodesk 360. Siguiendo esos pasos sencillos y aprontando nuestro modelo, justamente pensando en trabajarlo con el editor de Autodesk Live, es que tenemos que instalar un add-in de Revit que se llama justamente Live Design, que es este ícono que yo tengo acá, que nos permite subir nuestro modelo a la nube de Autodesk, que ahí se haga todo el procesamiento de exportación y de cambio de formato, y poder después no solamente editarlo dentro del editor de Live, sino además, si tenemos el dispositivo correspondiente, verlo en realidad virtual o movernos simplemente dentro de esa presentación. Si yo acá, yo en este momento estoy desconectado de internet, así que si le doy Go Live, probablemente me salte un aviso. No, este es el cartel que tiene que saltar. Obviamente si le doy Go, como estoy desconectado de internet, no me va a iniciar el proceso. Si nosotros no estuviéramos prontos al presionar en el botón de mandar, si algo de lo que yo les dije previamente faltara en el modelo, nos aparece listado acá y nos dice qué es lo que tenemos que hacer para solucionar ese problema. Al presionar este botón Go, lo que el add-in de Revit hace es enviar nuestro modelo a la nube de Autodesk para que se haga el procesamiento que lo convierte a formato LMBD, que es el formato del editor de Live. Ese proceso, por eso yo hice unas capturas acá para poder mostrar, cuando le damos Go a este cartel que nos aparece en Revit, arranca este proceso, que es que se sube el modelo a la nube, se procesa ese modelo dentro de la nube, se prepara, se hacen los ajustes necesarios para poder verlo en el formato LMBD que yo les comentaba, y después se descarga a la PC, en este caso este modelo de Revit, que si no me acuerdo mal pesa alrededor de 20 MB, creo que lo tengo por acá, a ver cuánto es que pesa exactamente, sí, pesa 20 MB, 20 MB y poquito. Todo este proceso de subir esos 20 MB, esperar a que se prepare y todo lo demás, y después bajarlo, que el modelo termina pesando unos 60 o 70 MB, una cosa así, el modelo procesado. Todo ese proceso llevó en el entorno de los 7 minutos, un poco más, un poco menos, pero en ese entorno, en el entorno de los 7 minutos. Uno de los detalles que hay que tener en cuenta para trabajar con estas herramientas, que no son cuestiones menores, es que necesitamos tener una suscripción de Autodesk. Si hacemos unos intentos de prueba como los que yo he estado haciendo, con la licencia educativa, tenemos un límite de 10 envíos posibles a la nube para que se procesen, y lo va descontando a medida que los vamos enviando. Y al mismo tiempo, el editor, el live editor, que es la herramienta que nos permite sacar de este formato, o sea, tomar este formato y seguir adelante, tiene 30 días de duración. O sea, que estamos acotados en ese sentido. Después el visualizador, sí, no tiene vencimiento, es otra de las herramientas que vamos a estar usando. Así que hay que tener en cuenta que necesariamente para poder usarlo extendido en el tiempo, tenemos que tener una suscripción de Autodesk. Bueno, después que todo este proceso se completa, que simplemente esperar a que se complete el proceso, como les decía, una conexión básica normal de internet demora unos 7 minutos. Ahí el proceso está completado y nos aparece este cartel que nos permite o localizar el proyecto en la carpeta donde se descargó, o abrirlo directamente en nuestro live editor, como dice acá. Que de hecho es una de las herramientas que debemos tener instaladas. Yo acá les voy a mostrar, en este caso no solo necesitamos Revit, sino que necesitamos instalar el live editor, el plugin asociado a Revit, que era ese que yo les decía, el live design. El Autodesk live editor, que es el que abre el modelo en formato LMBD. Y después el live viewer, que es el que nos permite, esto sería como para el cliente, para que el cliente pueda abrir el archivo final final. El live viewer es un software gratuito que permite visualizar los archivos estos que generamos, que son en formato live, los que pasan por el editor de Autodesk. Además está Stingray, que viene a ser como el motor de desarrollo que ha desarrollado Autodesk para esta parte, sobre todo para realidad virtual, pero también para cuestiones interactivas, que viene a ser una versión, es algo así como el motor propio de Autodesk, el Unreal Engine propio de Autodesk, que permite además manejar estos modelos y agregarles interactividad y un montón de detalles que están interesantes. Todas estas son las aplicaciones que están relacionadas a este proceso. Pero Stingray no hace falta tenerlo instalado para poder hacer funcionar la herramienta esta de Revit. Porque después que se completa el proceso, como yo les decía, y tenemos el archivo pronto para abrirlo en el Autodesk Live Editor, ahí ya se carga con esta pantalla y entramos a esta interfaz, en donde en el primer caso nos explica cuál es la función de cada uno de los elementos, y después ya pasamos al programa en sí, que yo acá ya lo tengo abierto. No me acuerdo acá si había algún otro... No, está bien. ¿Sí? El Live Editor es esta interfaz que vemos acá. Lo interesante de esto es que todos los puntos de vista, todas las cámaras que teníamos guardadas en Revit, se guardan como puntos de vista a los que nos podemos referir. Tenemos una vista que es la vista Home, pero además tenemos una serie de vistas que son las cámaras que Revit ya tenía creadas. Y podemos crear un nuevo punto de vista aquí, si queremos tener puntos de vista a los que el cliente después pueda acceder con el Viewer. Acá podemos ver las distintas vistas. Yo tengo una acá, que es una vista interior. Y no solamente nos podemos mover esas vistas pinchando en el ícono correspondiente, sino que podemos ir al pinchito. Si yo voy a esta que dice Frente y después toco en este de acá arriba, me puedo ir a la vista que mira desde esa posición. Así directamente. Incluso hay una función interesante que se llama Tap and Go, en donde podemos orbitar e indicar a qué punto nos queremos mover. Si yo por ejemplo me quiero mover a ese punto, ahí voy. Se abren las puertas de los espacios donde puedo acceder. Si yo quiero subirme a la escalera. Ahí subo. Y puedo mirar hacia abajo. Y recorrer. Todo esto se puede hacer también desde el Live Viewer. Y de esa manera puedo seguir subiendo escalones dentro de mi escalera. O si voy para este punto, automáticamente... Ahí está. El programa me lleva. Y vieron que el camino que se hace... Bueno, acá me hice un salto medio raro, pero debería ser el camino que... Ahí está. Con el que se recorre hasta ese punto. Las puertas se abren solas. Podemos ir a una vista desde el exterior. Simplemente pinchando ahí. Y orbitamos para ver el modelo de nuevo. Tenemos esos dos modos de visualización distintos. Tap and Go y Orbit, que son muy intuitivos. Se pueden incluir personas, incluso dentro de nuestro modelo, si nos interesa. Estas personas así como medio esquemáticas. O cambiar el estilo de visualización para un estilo que le da menos caso a los materiales. ¿Sí? Y además, un detalle que es muy importante. Si me voy otra vez a esa vista. Quiero irme a esta vista desde acá. Que mira para aquel lado. Ahí va. Podemos manejar... Uy, me fui de la vista. Vamos a volver a la vista. Podemos manejar la iluminación de manera que se enciendan las luces. A ver, vamos a volver para ahí. Ahí está. Si yo cambio la hora con esa herramienta Sun. Vino que en el momento en donde oscurece, algo así como a las 6 de la tarde, por ahí. Se prenden las luces adentro y empiezo a trabajar con luz artificial. La iluminación no está demasiado pulida todavía. No trabajan bien las luces fotométricas. Funciona mejor con las luces fotométricas de Revit. Funciona bastante mejor con las luces que tienen una distribución estándar. Una distribución puntual, esférica, sencilla. Las luces fotométricas terminan quemando bastante la escena. Pero es muy interesante el hecho de poder hacer esto. De pasar del día a la noche. Cuando se prenden las luces. Podemos cambiar de fecha. O sea, toda esa información la podemos manejar directamente desde acá. Podemos ver además la información de cualquier objeto. Con este botón Info. Yo puedo ir a un objeto que está acá. Pinchar y me aparece la información de ese objeto. Es una escalera. Los datos que le haya asignado a esa escalera van a estar disponibles ahí. Dentro del botón de Settings puedo... Uy, me fui para afuera. Vamos a cambiar la hora porque si no vamos a estar a oscuras. Ahí va. Y vamos a volver a la vista interior. Desde el botón de Settings puedo cambiar el funcionamiento de las luces. Puedo cambiar la altura. Puedo cambiar el campo visual. La velocidad con la que me muevo. Hay algunas herramientas de personalización que están muy buenas. Y bueno, este archivo si yo se lo tengo que pasar a una persona que no tiene la suscripción y quiero que lo pueda recorrer interactivamente. Acá está además un dato que no es menor. Este botón que lo manda directamente para los lentes de realidad virtual en caso de que tengamos para poder verlo. Además de eso, yo desde acá puedo hacer un archivo con Publish to Windows o Publish to iPad, dependiendo de dónde lo queramos mostrar. Con Publish to Windows yo puedo hacer un archivo que se pueda ver en el visualizador y no en el editor. El editor funciona solamente cuando tengo la suscripción, pero el visualizador es gratuito. Entonces, si yo puedo sacar un archivo no en formato LMBD, sino que lo publico con esta herramienta para formato live. Cualquier persona que tenga el editor instalado, el editor yo lo tengo abierto acá, puede navegar de la misma manera. Claro, no tiene opciones de personalización con la misma profundidad que las que yo tenía, pero puede hacer el cambio de la luz que yo les comentaba antes. Para que se prendan las luces en el interior. Ahí lo vemos. Que eso para presentación y para visualizar está muy bueno. Puede cambiar en la cámara que necesite, usar las vistas. No puede crear nuevas vistas, pero sí puede usar las vistas que ya están creadas y moverse dentro de las vistas que ya están disponibles. También, obviamente, las interiores. Y esto se puede también, si cerramos este panel, mandar para lentes de realidad virtual. O sea, la calidad gráfica obviamente no equipara a lo que se puede lograr con herramientas como Unreal específicamente. O los motores más avanzados. Por lo menos por ahora. Por ahora no lo permite. Pero está muy bueno porque es muy directo. O sea, simplemente podemos tener esta herramienta de presentación que nos permite movernos e ir para el lugar que nos interese mostrar del proyecto. Ahora vamos a subir la escalera para... A ver si... Ahí está. Voy a ir para el mirador este que tenemos por acá. O sea, tenemos esta herramienta que nos permite mostrar el proyecto así de forma interactiva. Que cualquier persona lo pueda ver de forma interactiva. Directamente generado desde el modelo de Revit con los materiales que trabajamos en Revit. Si bien no todas las propiedades van, pero las texturas y todo eso mantienen las propiedades que les asociamos. Y es una herramienta que está muy buena para una presentación de un proyecto y es muy intuitiva y muy fácil de utilizar. Esas son las ventajas que nos da Autodesk Live ahora. Y seguramente esta herramienta se siga desarrollando a medida que avancen las versiones tanto de Revit como de Live.